Hola chicos y chicas, bienvenidos a Redica. Yo soy Francesca y junto a mí vamos a resolver las actividades. No, perdón, en este caso vamos a resolver el reto del nivel pre-a1, así que no te lo pierdas. Pero para continuar solamente quería recordarte que si no te has suscrito aún, ¿por qué no te suscribes? Así que solamente presiona el botoncito de rojo y ya está. Ahora, quería comentarte también que agradecería mucho que me reales tu like y también que actives la campanita de notificaciones, así vas a estar al tanto de todos los videos que subo. Ahora, vamos a comenzar con el reto. Miren, para empezar es crear una serie de instrucciones y también hacerlas. ¿Cómo así? A ver, te voy a explicar. La semana pasada identificamos y clasificamos materiales que podemos reciclar. Pensamos en objetos que podíamos crear con estos materiales. Ahora, manos a la obra. Vamos a crear un objeto con la lista de materiales que elaboramos la semana pasada y también un instructivo ilustrado. Si muchos hacemos esto, estaremos contribuyendo con el mejor manejo de residuos sólidos. ¿Bien? Entonces, para este reto tú tienes dos opciones. Primero, vas a escribir, digamos, una serie de instrucciones explicando cómo serían portavasos con periódicos. Ahora, si tú escoges esta opción, lo que tienes que hacer tú es que tienes que hacer el proyecto, pero también puedes ayudarte con las imágenes que están más abajo, que ya se los voy a mostrar. Y la opción B. Ahora, esta consiste en hacer también una serie de instrucciones, pero explicando cómo se podría hacer un nuevo proyecto de materiales reciclados. Entonces, chicos, en resumen, con la opción A tienes que crear un portavasos y también hacer un instructivo de cómo lo hiciste. Y en caso de la opción B, puedes escoger cualquier cosa para hacer con materiales reciclados, pero también tienes que explicar cómo lo has hecho. Así que, chicos, ya vamos a empezar. Miren, para empezar, voy a explicar a más detalle la opción A. Primero, tienes que escribir una serie de instrucciones para hacer portavasos. Tienes que utilizar estas imágenes para ayudarte, ¿bien? También vas a utilizar estos verbos y también estas palabras de secuencia. Ahora, esto nada más es la parte de instrucciones. Bueno, chicos, ya tenemos las instrucciones, pero para continuar quería explicarles los pasos para que todo quede claro. Primero, necesitamos periódicos, tijera, pinceles, pintura y también goma. Luego de eso, lo que vamos a hacer es tomar un periódico y enrollarlo, así como en tubitos. Cuando ya lo hayamos enrollado, lo cortamos con una tijera, ¿bien? Ahora, el paso tres consiste en agarrar esos tubitos y ir enrollándolos en forma circular. Bien, chicos, ahora cuando hayamos terminado de hacer eso, vamos a echarle goma. Así es, vamos a buscar que se quede tieso. Cuando ya hayas secado la goma, estás listo para hacer el quinto paso, que consiste en agarrar una pintura, la que tú quieras, y pintar con tu pincel ese portavasos del color que te encante, ¿bien? Diviértanse, no se preocupen. Y el paso seis ya simplemente es disfrutar de tu portavasos, ya sea en la cocina, en la sala o en cualquier otro lugar. Bien, chicos, entonces, como se han dado cuenta, en las instrucciones hemos utilizado los verbos roll, glue, paint and cut, ¿ya? Y también hemos utilizado las palabras de secuencia como next, first, then, finally y también after that. Bueno, chicos, entonces, para los que han escogido la opción A, estas serían las instrucciones, ¿sí? Para hacer el portavasos. Ahora simplemente queda hacerlo. Ahora, es una cosita muy fácil, así que no se preocupen, seguramente les va a salir muy bien. De todas formas, aquí les dejo un pequeño trocito para mostrarles cómo es que yo hice mi portavasos. Bueno, chicos, y en caso de la opción B, lo único que tienes que hacer tú también es un instructivo y también, digamos, un adorno para navidad, ¿no? Pero con cosas recicladas. Ahora, la diferencia es que en este caso tú tienes la libre opción de poder escoger cualquiera, cualquiera de estas cositas. Es decir, por ejemplo, si a ti no te sobra mucho cartón en casa, ya sobran botellas, puedes hacer algo interesante con esas botellas. Bien, en este caso simplemente es hacer el instructivo y también hacer el proyecto, así que no está muy difícil. Yo les voy a mostrar aquí cómo es que hice este proyecto, que es realmente muy sencillo y que, bueno, también lo pueden considerar para hacer ustedes. Aquí les estoy dejando el instructivo y también luego de que hayan leído el instructivo, vamos a pasar a dejarles un trocito para que vean cómo es que lo hice en casa, porque en realidad está súper sencillo, así que yo se los recomiendo, pero ustedes también pueden tener buenas ideas. Quería preguntarles eso, chicos, ¿qué ideas tienen ustedes para hacer, digamos, objetos con materiales reciclados para esta navidad? Realmente hay muchos adornos que serían muy bonitos, seguro. Así que, chicos, estoy esperando sus respuestas en los comentarios, porque como saben, cada semana los leo. En lo personal, a mí me encantó hacer este adornito para el árbol de navidad. Bueno, chicos, entonces la opción B simplemente consiste en hacer un instructivo también y hacer un proyecto. Ahora, primero, para hacer el instructivo, como hemos visto anteriormente, es igual utilizar las palabras de secuencia, ¿bien? En todo caso, yo escogí hacer un adornito para el árbol de navidad. Bueno, a mí me encanta mucho, así que no sé si a ustedes les guste, pero igual les estoy dejando acá las instrucciones en inglés y también en español para que vean cómo es que se entiende. Y también les voy a dejar un cachito de todo el procedimiento que tuve que pasar para hacer este adornito. En todo caso, ustedes pueden considerar esta una opción interesante, pero recuerden que ustedes mismos tienen sus propias ideas, así que podrían considerar esta, pero tal vez encuentren una mejor idea. Así que no se preocupen, chicos. En todo caso, simplemente hay que tener en cuenta ciertas características o criterios para que nos pongan 20 en inglés. Primero, es cuestión de que el instructivo contenga la secuencia completa a seguir para elaborar un nuevo objeto con materiales reciclados, ya que sea útil o decorativo. Dos, debemos saber que el instructivo debe contener imágenes que permiten comprender cada paso a elegir. Y tres, las instrucciones influyen frases de secuencia. Y tres, las instrucciones contienen frases de secuencia o sequence world que permiten comprender el orden correcto para crear un nuevo objeto con materiales reciclados. Y saben, simplemente comentarles que también le pueden compartir estas sesiones de clase o también el proyecto mismo con su familia, con sus hermanos, sus tíos, sobrinos, etcétera. Bien, chicos, entonces ya estamos en esta parte que es importante también, así que todavía no se escapen, chicos. Notemos algo. Luego de haber realizado las actividades 1 y 2, puedo concluir lo siguiente. Frases de secuencia imperativo. Ahora, estas son las opciones que tenemos para rellenar nosotros. En todo caso, tenemos que, digamos, darnos cuenta de cuándo utilizamos las frases de secuencia y cuándo los imperativos. Utilizamos el imperativo para dar instrucciones o decirle a alguien cómo hacer algo. Y dos, para dar claridad sobre el orden de los pasos en un proceso, escribimos, claro, frases de secuencia antes del imperativo. Normalmente separamos por una coma. Clasifica las siguientes palabras o frases, ya sea en imperativos o en frases de secuencia. Para empezar, en imperativos tenemos a glue, que es pegamento o pegar, a pint, a roll, a cut. Para empezar en... Bueno, en este cuadrito tenemos que clasificar en imperativo y en frases de secuencia. En imperativo tenemos glue, paint, roll, cut. Y en frases de secuencia tenemos then, next, finally y after dot. En todo caso, ya hemos clasificado, digamos, estos verbos en estas casillas. Así que no traigamos más problemas. Y listo, ya hemos terminado con las actividades para el nivel pre-A1. Espero que te haya encantado este video y también que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Eso sí, activa la campanita. Eso sí, eso sí. Chicos, no lo olviden. Y también les agradecería mucho que me regalen su like y que compartan esto con un amigo. También quería mandarle saludos a estas personitas que realmente me están apoyando mucho. Y en realidad todos los chicos me están apoyando bastante con este canal. Y recuerden que este canal es para ustedes. Así que yo espero que les sirva y les ayude mucho en el curso de inglés. Ya saben, chicos, tenemos que llegar con un 20 este fin de año. Entonces, por acá me despido y realmente les mando abrazos y besos enormes a todos. ¡Chau!